Hoy vamos a preparar pollo peperonata. Los ingredientes son contramurlos, cebolla cabezona en rodajas, ajo machacado, harina de trigo, si ustedes gustan y tienen harina integral la pueden utilizar, pimentón verde en julianas, pimentón rojo en julianas, sal al gusto, orégano, aceite vegetal, pan integral en tajadas, tomates enlatados, bueno entonces aquí al pollo le vamos a colocar la harina, lo vamos a enharinar, después de que ya esté enharinado entonces lo vamos a llevar a la estufa para sofreírlo, bueno entonces aquí hemos colocado el aceite y vamos a sofreír los contramurlos, ya los contramurlos estaban alineados y con sal, ya le hemos colocado la harina por encima, entonces lo vamos a sofreír, bueno ya hemos dorado el pollo, se deja hasta que esté dorado, entonces en el mismo aceite en que doramos el pollo vamos a sofreír la cebolla hasta que esté hilanda y transparente, bueno la cebolla entonces aquí ya está sofrita y empezamos a colocar el resto de ingredientes, el ajo, pimentón verde, el pimentón rojo, colocamos la sal, a esto le colocamos sal acá, aunque el pollo ya tiene sal, pero entonces para que la verdura no nos vaya a quedar simple, el orégano y el tomate, como decíamos este tomate es tomate enlatado, revolvemos todo muy bien y ahora sobre esto colocamos el pollo y lo dejamos hasta que el pollo esté completamente blando, cocinado, pues que termine la cocción, porque pues ya lo hemos sofreído, después de que esto hierva entonces colocamos el pollo encima, entonces dejemos lo que hierva para colocar el pollo, bueno entonces aquí ya la verdura hirvió, vamos a colocar el pollo aquí encima, y lo dejamos que se conserve hasta que el pollo esté más cocinado, o sea que ya termine su cocción, por lo que ya la hemos adelantado un poco al sofreírlo, y lo dejamos allí, lo tapamos y lo dejamos ahí, bueno aquí ya está listo el pollo peperonata, lo hemos adornado con pan integral tostado, así se debe servir, y espero que lo hagan, lo disfruten, es una receta muy sencilla, deliciosa, y para recordarles que se suscriban a nuestro canal para que reciban los vídeos, muchas gracias. 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 Gracias.